Bueno, son partidos muy difíciles, en todo momento sabíamos el equipo y el rival que enfrentábamos, pero bueno, lo mismo los chicos jugaron con mucha hombría, muchas ganas, poniendo todo de sí y obviamente tratando de sacar las enseñanzas que estos partidos dejan. Así que, nada, orgullosos los chicos como siempre y bueno, seguir trabajando. Es importante seguir con ese trabajo, más que todo también pensando en formarlos para un futuro, enfrentar a esta clase de jugadores, ¿no? En tanta categoría como clubes como verano, ¿no? Sí, 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 obviamente. La idea, el trabajo más importante es quizás en la semana. Nosotros tenemos un objetivo claro, sabemos lo que queremos trabajar y venimos trabajando en eso, tenemos las condiciones para hacerlo, creemos que tenemos la capacidad para realizarlo también. Así que, no, lo más importante es que este es la semana, lo venimos trabajando y a no bajar los brazos, seguir trabajando como hasta ahora, que la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. Lo de la semana y también rescatar lo que pasa después del partido en el tercer tiempo, inculcando valores como fue el play, ¿no? Sí, seguro. Eso lo venimos haciendo hace tres años ya, orgullosos de este tipo de trabajo que estamos haciendo, por todo lo que significa, porque lo que significa para los chicos, los valores, como vos dijiste recién, intentamos desembrar a los chicos, que suman para el proyecto que tenemos y cumplen un papel fundamental para lo mismo. Así que, sí, con gestos de forplay, le agregamos el tema nutricional, este año que antes no lo hacíamos, ahora brindamos en el tercer tiempo, antes le dábamos un pebete nomás y una gaseosa, ahora le agregamos frutas, cereales, eso se encarga de Federico Grignolo, que es el técnico de los chicos. Y, bueno, además, la nota que todos los fines de semana ellos, los mismos chicos, eligen para leer, en este caso le dimos un chico de grande, un chico de nosotros, donde les hacemos ver a los chicos la importancia del juego limpio, y, bueno, para que el día de mañana lo puedan aplicar no solamente en un campo de juego, sino también en un momento que vivieras en trabajo, en la familia, en la sociedad. Bueno, muchas gracias, profesor. No, por favor, gracias.